que pasa brothers yo soy sonyx y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez chicos con un nuevo episodio de arc extinción siempre que salto y hago esta web me pasa lo mismo bueno se me desconfigura esto pero bueno chicos estamos aquí afuera de nuestra casita porque hoy como lo pueden ver en el título se viene un episodio de construcción intenso vale se viene la ampliación de nuestra base podríamos decir la base 3.0 más o menos o algo así bueno yo puse aquí unos cimientos vale simplemente para aplanar digamos el terreno en el que quiero construir lo puse directamente hasta el final de hecho si pongo muros vemos que desaparece ahí desaparece adentro de hecho creo que se ve a ver no no se ve pero bueno la cosa es que si yo construyo muros después podríamos alinearlo y seguir construyendo arriba y que nos quede totalmente alineado con toda esta construcción así que eso está bastante bien yo en todo caso voy a dejar hasta ese punto vale que creo yo que se va a ver bastante bien porque digamos va a ser casi casi la continuación de este muro esta parte si la voy a dejar ampliada y la vamos a ampliar hacia acá con dos techos más o tres techos más que es lo que nos falta para que terminemos la terraza como ven aquí yo ya anduve sacando algunas cositas pues saqué la escalera saqué este tipo de cosas saqué un par de pilares no mucho vale porque quiero que ustedes lo vean también conmigo en este episodio porque yo sé que a muchos les encanta el tema de la construcción a mí me encanta una de las cosas que más me gusta de arc así que vamos a empezar a darle chicos con todo vale creo que aquí no puse puse uno solo hasta ahí vale voy a poner otro más y ahora sí puedo construir hasta el final vale vamos a poner entonces hasta aquí 6 cual que idea tengo yo es que aquí hagamos una especie de de pasada para nuestros dinos terrestres cosa que si quiero pasar de este lado a ese otro lado pueda pasar por arriba de la casa yo creo que eso nos va a quedar pero vamos sea todo nice a espérate que aquí me faltan fundación es que quiero poner faltan varios de hecho vamos a dejar haciendo más fundación no sé si ya dejé a ver un dato no vale vamos a hacer unos 10 más unos 10 fundación más vale perfecto y vamos a hacer que voy a abrir aquí está pasada total esta parte la vamos a ampliar vamos a modificar aquí todo vale porque este espacio muy chico ya para todo lo que necesitamos necesitamos poner los armarios que son de cosas fabricadas vale como mira por ejemplo el mío es de se llama crafting storage y estos son de recursos se llaman resource storage entonces esto te deja poner ciertos recursos solamente este mejor no lo voy a cambiar por ejemplo el de la fibra yo le pongo aquí con el mod y me da toda la cantidad de cosas que los recursos que puedo elegir vale pero esto de acá el de crafting nos da otras cosas como por ejemplo carbón vegetal cemento repelente insecto arcilla electrónicos viste y mira y se ven ahí entonces necesitamos poner mucho más de esto y además yo quiero tener mi propia pieza vale mi propio cuarto donde tener bien ordenado viste que aquí plane se puso su propio armario de esto porque tiene más espacio tienen 500 creo si 500 y el mío tiene 300 entonces yo también quiero mi propio cuarto donde tener mis cosas etcétera etcétera así que necesitamos ampliar la casa necesitamos poner el industrial grinder necesitamos poner el en la forja grande es un montón de cosas todavía así que por eso que vamos a hacer este episodio de construcción así que chicos vamos a darle aquí yo creo que no sé si es que este lado no voy a dejar la terraza vale vamos a dejar así nomás a ver aquí pues hasta acá así es que vamos a poner ahí tal que así y esto ahí vale perfecto vamos a ir cerrando esta parte yo creo que va a ser digamos dentro de la casa después después fuera de cámara chico yo voy a ver por ejemplo ya no sé aquí se ve mejor más bonito una ventana aquí también ese tipo de detalle yo creo que lo vaya a ver después porque si no vamos a hacer un vídeo de va a aparecer un directo esto y no es la idea no hasta aquí no a ver éste tiene que llegar hasta seguimos a línea para acá o seguimos esta línea a ver serían 1 2 3 no serían 4 y aquí 1 2 3 no si sabéis que voy a dejar de 3 de 3 pero de hecho hacia el otro lado vamos a recoger esta fila de aquí para que podamos poner los muros bien hasta 1 2 3 vale hasta aquí lo vamos a dejar hasta aquí este lo vamos a quitar vale vamos a hacer esto porque si no chicos los muros después quedan al revés y después cuando queréis poner los techos arriba te queda un espacio y no sabéis por qué bueno básicamente por eso así que vamos a poner aquí a ver si es que me deja vale es esta hacia afuera viste que estos están estos dos creo que están al revés pero bueno esta parte todo esto va a quedar abierto y después por acá afuera podríamos poner en esta parte de la puerta en esta parte que es como digamos la la hendidura esta que va a tener la casa así que yo creo que va a quedar bonito la zona de ésta de los armarios a mí me gustaría dejarla pegada a este lado porque porque siempre los dinos con los que farmeamos nos tenemos aquí entonces más fácil es más cercano de poder trasladar las cosas vale igual que el quemador está pensando en el quemador de metal ponerlo arriba bueno no sé no sé todavía estoy estoy viendo cómo lo hacemos pero bueno entonces esto nos quedaría así perfecto vamos a dejar no sé qué parte van a ser los con que se llaman las habitaciones bueno esto lo vamos a recoger al tiro recoger escalera de metal y esta recoger también vale perfecto perfecto dirijillo entonces a ver necesito yo más muros pone aquí wall ahí 55 tenemos y tenemos más adentro bueno tomé muchas pero bueno vamos a poner una aquí otra ahí esta va a ser la puerta vale perfecto ahí ahí aquí 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 no hay no ahí vale 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 eso así esto vamos a intentar que no nos quede tan cuadrado tan feo vale perfecto maravilloso ya entonces vamos a guardar un poquito de muros vale no necesito tantos ahora vamos a sacar los fundamentos que habíamos hecho y los vamos a ir a poner allá al otro lado ah tengo seis tocas aquí vale vamos a ponerlo aquí pero primero vamos a recoger los pilares y estas cosas voy a recoger esa antorcha para que no la perdamos aunque bueno no es que perdamos gran cosa en verdad pero bueno vamos a recoger este pilar eso de ahí perfecto y ahora ponemos fundation 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 eh hola fundation fundation esto lo recogemos 4 4 vale guarda eso vale hasta es que aquí no se hasta donde lo iremos a hacer si les soy sincero vale porque no porque no hasta ahí me parece bien eh ahora la puerta me la puedo hacer yo cierto door vamos a hacer eh una dos puede ser tres de estas por si acaso tres no ya dos más me voy a hacer tres ahora dos puta la voy a eh no tres ahí tres sí tres perfecto y eh espérate tengo adentro o no tengo aquí en la parte de construcción a ver si ponemos door vale tenemos dos hechas ah pero son de las de madera normal o no wood si no yo quiero yo quiero de las buenas door en todo caso después de la reinforce esta después chicos quiero que pasemos la casa completa a metal pero eso yo creo que en una de esas lo hace playings vale porque a él también le gusta construir así que en una de esas él le hace cambios a la casa y también hace digamos eh que la pase completamente a metal vale entonces la idea que yo tengo es dos 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 vale tengo ando trayendo techos aquí ceiling vale me lo voy a poner en el tres aquí la idea mía es algo así eh tres tres tendría que dejar hasta ahí todo esto de pasada todo esto sería de pasada mmm tres pues ahí sí tres tres bueno ya no tengo más tendría que hacer hasta ahí vale y ahí poner muro ¿no? si hacia no pero hacia el otro lado ya a ver entonces aquí sería eh hacia allá no voy a quitar este mejor voy a poner dos guardar cuatro ahí ¿me queda bien? sí perfecto ahí ya y aquí la puerta ¿dónde la ponemos? eh yo creo que eh yo creo que aquí 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 como en este aquí o no esto lo vamos a quitar tú quítalo vale y vamos a poner la puerta doble así así vale y ahora volvemos a poner el fundation perfecto mira que ando en duda aquí what the fuck hermano ¿qué andas haciendo tú aquí? vale chicos yo creo que así está bastante bien yo creo que así queda bastante bastante bien vamos a volver a poner el fundation ahí para que no se vea feo todo esto lo vamos a rellenar con techos y no vamos a hacer más de alto solo en esta parte solo en esta parte ¿por qué? porque aquí chicos va a hacer como les digo la pasada de los dinos terrestres y así pueden pasar incluso hasta los rex vale entonces por ejemplo podemos criar acá y no vamos a tener ningún problema si queremos pasar a los rex hacia allá porque los podemos pasar por este caminito que quedó solo para ello lo cual encuentro yo que está bastante bien y en el primer piso aquí abajo podemos aprovecharlo para poner cosas de crafteo o quizás cosas de la cocina yo creo que las cosas de la cocina nos quedaría bastante bastante bien vamos a poner la otra puerta entonces door aquí aquí mismo perfecto vamos a poner la puerta ya y podemos seguir rellenando al menos hasta el segundo piso yo creo que hoy vamos a hacer solamente el techo el segundo piso y separar quizás algunas habitaciones o algunos sectores vale pero más que eso no creo en decoración quizás lo podría hacer en algún directo vale que me gustaría en verdad así que quiero que me dejen ahí en los comentarios si es que lo quieren de esa manera porque la verdad es que a mí me encanta hacer directos de construcción y todo eso pero mucha gente me dice oye pero no hay solamente la construcción en los directos que yo también quiero verlo en video así que por eso que decidí hacerlo en este video el tema de la de la constru de la constru vale guardate eso ahora ponemos muro vale perfecto y así nos queda todo alineado hasta vale ahí me faltó entonces ahora podemos poner un cimiento aquí uno ahí y uno acá perfecto y aquí vamos a poner no sé qué en una de esas agrandamos aquí con los railing esto y hacemos otra escalerita aquí uy lo siento mucho hacemos otra escalerita y nos queda todo ahí espérate tengo necesito rampas yo vale voy a necesitar rampas desde ahí otra ahí me van a faltar más necesito hacerme más vamos a entrar por aquí vamos a poner aquí rampas rampas de piedra vamos a hacer unas 10 porque voy a necesitar para varios sectores vale tengo más techo acá yo sailing tenemos 30 vale perfecto vamos inmediatamente entonces a poner los que dejamos por fuera aquí yo creo que va a ser una puerta o sea es que yo creo que va a ser una puerta justo aquí vale aquí nos faltó colocar el el fundación así que vamos a poner inmediatamente una puerta vale nice door aquí está ahí sacatexto y fundación nos faltaron pero bueno vamos a rellenar aquí con los techitos mira lo bueno es que aquí queda justo a medida de hecho pasa muy piola ni se nota que esto es techo y esto no en cambio las construcciones normal de arc digamos se nota mucho porque te queda encima te queda arriba verdad vale ven entonces aquí incluso aquí después podríamos hacer una entrada de dino ya que ocupa dos de espacio o no sé ahí vemos que hacemos aquí vale entonces chicos vamos para allá fundación me lo no sé si me lo ah no aquí está vale creo que me van a faltar en todo caso yo creo que me van a faltar vamos a poner uno aquí perfecto si me van a faltar me van a faltar uno dos más dos más pero bueno vale vamos a poner entonces las rampas para que terminemos la zona esta la pasada de nuestros dinos así que vamos a poner aquí ramp vale me los voy a poner en el uno de momento y vamos a poner las de acá también sería uy sería hasta ahí arriba bien hasta ahí arriba aquí sería algo así los búhos esto los puedo mover sí pero apenas el gacho este lo vamos a tener que mover más hacia atrás ahí ahí te vamos a dejar a ti vale perfecto y tú muévete más hacia acá ya está ya estaría ya estaría entonces ahora podemos poner ah nos va a pedir fundación claro que sí y si le ponemos pilares para que no se vea tan extraño vamos a ponerlo aquí en el 5 5 dime que se puede pilares de aquí vale se puede 5 5 vale y ahora nos debería dejar ¿no? nice hermano nice vale serían de 2 de 3 dije yo de 3 1 puta ese no vamos a recogerlo inmediatamente aquí vamos a poner ah pero con ese puro pilar nos debería dejar aquí también vale hermoso chucha pasé cagando vale 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 a ver vamos viendo a ver si es que mi idea tiene algún sentido o no puede que después la saquemos porque digamos mira sabéis que mejor los pasamos con las criopodis y ya está nos vamos a la mierda pero bueno en una de esas lo dejamos anda a saber tú vamos a dejar esto 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 y esto y me van a faltar más rampas así que nos vamos a sacar inmediatamente ramp vamos a tener que hacer unas 10 más yo creo ramp ahí está 10 más trame materiales perfecto las vamos a dejar haciendo yo tengo una sola aquí en el inventario así que vamos a ver si ponemos acá vale todos estos bichos también los voy a tener que mover de aquí pero la idea es por ejemplo a ver vengamos con papi rex papi rex quiere pasar para el otro lado vale entonces él va a poder hacer esto puta es que me bugean los bichos aquí bueno hasta el pesado ese pero pero que pesado es loco a ver tú vente para acá vente para acá pesado a ver si es que ahora puedo yo creo que es que me estoy chocando con los otros bichos yo creo que es que me estoy chocando con 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 esto con los con los que se llama con los velonas vale vamos a entrar aquí entramos acá sacamos la rampa y lo vamos a probar ahora sí que sí ramp ahora que ya podemos terminarlo creo yo a ver vale entonces ponemos techo arriba ahí arriba otro aquí y otro aquí esto es tan amarrado o no montar aquí para silla creo que no están creo que no están amarrados así que se podrían venir para acá no va a ver vale me faltó un muérdago muérdago vente para acá muérdago me parece que sí está amarrado este creo que sí está amarrado no montar o tal vez estaba bugeado o tal vez no quería hacer caso simplemente vale esto lo voy a quitar de aquí recoger vale entonces sería con el 1 no ahí no vale ahora sí con el 1 con el 1 y el 1 no vale aquí nos quedó un espacio pero bueno como vamos a usar esto solo con bicho grande y hay salida por abajo ah no ojo era hasta es hasta aquí nomás es hasta aquí entonces la última fila esta de acá no esta de aquí tendría que quitarla ¿verdad? tendría que quitar este este y este ahí ahora sí ahora sí vamos a comprobar si bueno esta cuestión de los huevos la vamos a sacar de aquí porque también la verdad es que incomoda mira mira que hermoso weón viste sin ningún problema pasamos al rex yo probé con el rex porque el dino más grande que tenemos de momento eh podríamos incluso gasto un giga noto capaz que alcance por aquí así que no deberíamos tener ningún problema papi rex pasa pero vamos así increíblemente menos cuando se buguea con las colas de los demás bichos pero bueno papi rex muchas gracias por tu cooperación lo vamos a dejar aquí bueno ahí ya quédate ahí con la cabeza buena en el culo de rexina como queráis vale vamos para allá entonces la idea es que aquí obviamente terminamos de cerrar todo esto vamos a poner muro los muros aquí tienen que quedar hacia afuera porque este lado va a quedar hacia afuera vale pero como les digo en este episodio vamos a terminar hasta este nivel cerrar todo este techo y de ahí vamos a ver como separamos las habitaciones que también nos falta vale a ver a ver a ver a ver vamos poniendo cositas mientras tanto también para que se vaya viendo bonito esto los tenemos en el 2 en el 2 en el 2 yo creo que aquí vamos a ir poniendo cosas más de taxidermia cosas de adorno aunque a pesar de que aquí no tenemos mucho adorno que digamos mira me quedo justo aquí me faltan fundations saqué fundations no pero me puedo hacer 2 que es lo que me falta fundations esta necesito 2 2 fundations tráemelo vale perfecto las ponemos aquí en el 2 y ponemos un fundation otro fundation y ya estaría aquí ponemos después yo creo que una pura escalera por aquí una pura rampa por aquí nos vendría más que bien pero parece que dejé la rampa haciéndose adentro o ya las ocupé todas en todo caso podríamos ocupar esto de madera mientras tanto y una barandilla más pero como se llama el railing railing de esta tráeme hazme una perfecto la ponemos y ya está vale si total de momento como les digo esto lo vamos a ir mejorando a poco vamos a ir haciéndole cositas más bonitas pilares bla 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 esta casa va a quedar pero chicos increíble pero increíble vale entonces entonces vamos a botar todo este muro yo creo a ver es que no sé cómo separar bien los cuartos aquí lo que necesito sí o sí ahora son techos vale sí o sí techos entonces tenemos aquí sailings no tenemos aquí pues maravilloso maravilloso pues vamos a poner a hacer unos 30 qué sé yo sailing de hecho necesitaría más pero me parece espérate antes de poner a hacer me parece que tenemos guardado aquí espero que sí por favor sailing de madera weón de madera y techos de piedra así que no hayan dado no creo que ya los pasé todos aquí no tenemos no tenemos nada madre mía loco pero bueno vamos a tener que ponernos a hacer techos como bestia así que vamos a poner sailings esto hasta unos 30 al tiro al tiro unos 30 vale perfecto muro si tenemos no qué es lo que tenemos aquí a ver creo que no creo que nada bueno sí muros muros tenemos que nos voy a poner en el 2 pero en todo caso muros yo diría que para cerrar aquí a ver aquí para seguir así tiene que caer el verde el verde esta parte la vamos a cerrar hasta acá pero hacia el otro lado el verde no sé si sigue la misma línea a ver el verde sigue sí 2 verde vale 2 perfecto 2 ahí está este quedó chueco vale este quedó mal este quedó mal vale entonces este tendría que ser ahí y ahí sí perfecto y aquí vamos a dejar por ahí abierto y vamos a pasar esta puerta chicos la vamos a poner ahí vale esta puerta la vamos a poner aquí qué es lo que vamos a poner ahí nadie lo sabe todavía pero bueno algo algo iremos a poner algo se nos va a ocurrir vale perfecto vamos a poner door maravilloso vamos a aprovechar de cerrar al tiro 2 2 2 2 2 y 2 perfecto creo que me quedó bien creo que sí pero maravilloso pero es que maravilloso vamos a poner otro muro acá y vamos a ir ampliando esta zona con techitos que si yo ya hasta ahí nomás me llegó hasta ahí me llegó la inspiración vale chicos vamos a poner entonces sailing ¿cuántos han hecho? 27 vale maravilloso vamos a dejar haciendo más porque de hecho voy a necesitar otros 30 aprox espero no quedarme sin material eh vamos a poner a hacer 30 más eh no que voy a acabar de hacer me equivoqué sailing 30 vale perfecto vamos entonces 3 3 ya ahora como les digo nos va a quedar algo más o menos feo porque lo que estoy haciendo es armar digamos el boceto de lo que va a ser nuestra casa y después vamos a ir ampliando cambiando cosas eh hola esto está choco no eh haciéndole diseños bonitos adornando y todo eso pero como les digo chicos probablemente lo haga por directo ¿vale? eh por twitch así que estén atentos síganme en twitch que ya saben está aquí en la descripción aquí abajito vale ya se me acabaron los techos voy a necesitar como hacer como 50 más porque con otros 30 me voy a llevar hasta por aquí así que nada síganme en twitch chicos porque por ahí vamos a estar haciendo directito adornando la casa y haciéndola más y más bonita eh sailing pásame los sailing que tengáis hecho mientras tanto maravilloso 3 vale 3 3 vale 3 3 3 3 3 3 3 la idea mía es ir aprovechando todos los los materiales que tenemos de construcción así que vamos a ir poniendo escaleras y de todo ¿vale? de hecho podríamos ponerle ahora ya una escalera así como de emergencia por aquí tal que por aquí a ver por ejemplo aquí en el 2 vamos a poner eh hola ¿se puede poner ahí? ¿en serio? y aquí pues bueno a ver trepar creo que llega bien perfecto ¿viste? y aquí vamos a tener a nuestro hermoso bicho vale nice este mientras tanto lo voy a sacar no, no lo debería sacar pero bueno ya no importa después vamos a construir bien esta zona eh aquí yo creo que vamos a poner un par de ventanitas para que nos quede bien así que nos va a quedar esto pero hermoso voy a recoger no sé si estos muros de acá sacarlo al tiro no yo creo que sí porque esto va a quedar probablemente no sé si una no ah tengo que decidir bien cómo dejar esta sala si la dejamos de crafteo la dejamos de cocina es que la cocina ya vamos a dejarla acá atrás ven que nos queda bastante amplia ahora la base esto mira con todo este espacio ¿lo ven? podemos hacer un montón un montón de cosas vale perfecto a ver a ver si es que eh a ver sailing perfecto sacamos ¿what? solo 17 ¿por qué? ¿por qué tampoco? sailing hasta como unos 40 más no ya vamos haciendo a 30 porque ¿sabes qué? de materiales nos estamos quedando medio escasos así que tampoco vamos a ir ahí a lo loco vale perfecto perfecto lo bueno que está todo bien nivelado está todo bien puesto así que después si quisiéramos modificar algo no deberíamos tener problemas en ese sentido vale vamos a poner ahí 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 de hecho no voy a necesitar 30 bueno voy a ir a cancelar la la producción la producción eh no apagate tú eh cancelar vale sailing vale se hicieron 9 yo creo que unos a ver 3 esto es de 3x3 incluso capaz que justo estos 9 bueno a ver no en serio bueno incluso me van a sobrar me van a sobrar nos sobró 1 pero más preciso imposible imposible vale al fin chicos nos quedó nuestra casita ya eh no terminada pero si hecha digamos más mejor más mejor viste con una linda terracita aquí que vamos a ir poniendo adornos cosas de taxidermia etc etc la habitación nuestra va a quedar donde podríamos dejar la habitación incluso a ver esta es la entrada de acá de este lado aquí nos falta una rampa para que nos quede bonita de hecho podría ponerle 3 rampas igual que al otro lado y las convertimos estas en escalera eh switch to stairs stairs y stairs vale viste nos queda bonito así tenemos esta entrada igual como la teníamos allá y las habitaciones podrían ser ¿sabes qué? yo creo que esta zona aquí la vamos a dejar para los armarios todo esto todo esto todo esto armarios y a este otro lado más de los otros armarios ¿qué les parece? y así está más o menos central a la base cosa que por ejemplo si yo quiero craftearme algo aquí me llegan sin problema los recursos y si yo quiero craftearme algo aquí también porque los armarios van a estar más o menos central creo que la base digamos tenga una planificación bien estratégica que no sea simplemente poner las cosas porque sí ¿vale? por eso que yo creo que si ponemos los armarios desde el centro y más apegado hacia los dinos vamos a poder pullear las cosas sin mayor problema o traerlo a mano si es que queremos sin que nos quede demasiado lejos y al mismo tiempo nos va a quedar central en la base para que podamos llamar las cosas y craftearnos otros objetos sin problema así que yo creo que va a quedar bastante bien entonces muros tenemos suficientes voy retirando ya todo esto de aquí toma 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 ya esto de aquí lo sacamos a ver la zona de de ¿cómo es que se llama? ahí perfecto vale bueno de hecho aquí los podría haber dejado total como iba a ser la zona esta de armario no sé para qué lo saqué pero bueno soy especialito ah esta caja esta caja no la he mostrado yo chicos esta caja transforma el polímero orgánico en polímero normal digamos mira si es que tenemos polímero orgánico aquí no y aquí tampoco va a haber nuestra super nanny que de hecho ampliamos también con planes fuera de cámara ampliamos la what the fuck me echo con los dos antorchas ampliamos un poquito nuestra nuestra esta nuestro invernadero vale le pusimos tres correas más y aquí planes plantó una cuestión de elementos a ver la nanny como va esto es mira plantamos una cuestión de elementos esto nos da miel y esto nos da ah si amar berries porque nuestros bichos vamos ya pasan cagadísimos de hambre a ver nanny tú como va como va ya está llena mira what the fuck mira todo el elemento que tiene 530 y tanto mira la miel 500 y tanto también polímero tenemos no esto es sin berry polímero aquí esto era para mostrarles vale vamos para allá perfecto oye tenemos una granja pero súper eficiente loco súper súper eficiente vale vamos para allá entonces vamos a poner la miel aquí lo voy a guardar para quitarme este peso y el polímero que yo les quería mostrar aquí mira se demora eso sí pero nosotros cada cierto tiempo le vamos metiendo aquí y esto va siendo sólido viste que bajó 973 972 aquí se debería ir haciendo viste 767 768 y así y así el polímero no se nos spoilea ya con este con todo el polímero que tenemos aquí ya prácticamente no necesitamos más y además en esta en este refrigerador hemos ido juntando los nódulos corruptos así que tenemos un montonazo de cosas ya los huevos aquí estos son huevos fertilizados y estos son huevos también fertilizados sí de rex madre mía mira el refrigerador ya pero petadísimo de comida de hecho yo voy a poner a hacer un poquito más de comida de carne de la buena porque a mí ya me gusta de esta así que vamos a poner aquí todo esto el cinder lo vamos a dejar cocinando mientras tanto vale oye vamos muy bien no sé qué opinan ustedes chicos pero me está gustando muchísimo la casa yo creo que las habitaciones en una de esas las podríamos dejar por aquí mismo a ver si separamos aquí nos quedaría como un pasillo si separáramos aquí vale vamos a dejar abierto ahí sí sé que es tonto que haya recogido los muros y ahora los vuelvo a poner pero bueno vamos a dejar aquí hacia acá vale creo que me quedó mal ah sí bueno miren en vez que hice pick up a lo web veintitantos segundos eso es básicamente que bueno aquí creo que no se puede porque estos son del S plus pero en oficiales es que me tienen digamos la habilidad entre comillas del del S plus de que puedes recoger las cosas en oficiales así que ojito tienen 30 segundos o si para hacerlo vale no pues nada lo vamos a dejar ahí no sé si me vaya a quedar bien esto si lo soy sincero creo que creo que esto no creo que creo que aquí nos quedó mal creo que aquí nos quedó vale es que tengo que seguir este ah aquí está para afuera ya ahí está bien así sí perfecto perfecto vale vamos a sacar aquí creo que está eso mismo el armario este que no tiene nada bueno tiene unas cuantas flechas que de hecho las voy a meter aquí pasa todo esto para acá vale que pesadísimo vamos a meter flechas las voy a pasar aquí al smith y mientras tanto vale para no andar simplemente para andar con ese peso esta sala nos va a quedar bastante bien esto yo creo que lo vamos a sacar oye aquí llega un piso más abajo vale ahí ahí perfecto esto no tiene nada no esto tampoco y esto tampoco y recogemos la mesa viste y nos queda nice nos queda nice incluso podríamos no es que esto lo quiero esto lo quiero modificar incluso podría ser esta quizás la pieza de o de planes o la mía y a este otro lado la otra pieza que piensan ustedes a ver uno dos tres cuatro cinco cimientos tiene cinco vale y aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco lol en serio y si la cerramos hasta aquí nos quedaría exactamente el mismo espacio para cada uno pero es que el mismo espacio a ver espérate voy a cerrar aquí con muros para seguir el orden vale vamos a cerrar aquí 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 y este otro último ahí perfecto vale entonces aquí más o menos sería ahí y aquí voy a sacar creo que este este si porque este bueno el horno este lo vamos a quitar así es que de hecho lo vamos a apagar al tiro mientras tanto pásame todo esto mira si ya se hizo 120 más what the fuck vale la vamos a guardar la vamos a guardar mientras tanto aquí vamos a dejar esta pasada de hecho hasta ahí y vamos a cerrar con muros ahí está bien no creo que creo que no ahí sí ahí sí perfecto ahí creo que está bien sí ahí también ahí también ahí también no a ver sí 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 no para acá vale maravilloso viste y tenemos ah ojo que aquí me quedó la entrada quizás quizás esta entrada la debería cambiar de sitio vamos a poner uno dos aquí en el segundo porque queda justo al final del pasillo y aquí en mi cuarto bueno igual igual la voy a cambiar para que no me quede en la orilla vale vamos a poner aquí puerta sería algo así para el otro lado ah no what the fuck a ver a ver bueno ya no importa ahí puerta perfecto y aquí ponemos un muro ahí ponemos un muro creo que así era no creo que me quedó chueco o no sí me quedó chueco pero bueno este tipo de detalles chicos también lo voy a terminar yo fuera cámara voy a ampliar este muro bueno ya terminamos el tiro ya que estamos ahí lo que sí voy a cambiar yo creo son estas cosas de posición que la mayoría de las cosas de cocina las voy a dejar yo creo que como les digo en este cuartito aquí vale no sé bien todavía cómo ponerlo no sé todavía bien cómo ponerlo lo que sí voy a poner van a ser armarios tanto a este lado como a este lado vale pegado a los dos muros voy a dejar lleno armario cosa que nosotros también si queremos venir a buscar algo en específico podemos venir pararlo al medio y decir aquí está la piedra el metal no sé qué o la polímero o sea vamos a tener todo aquí aquí vamos a ir poniendo también adornos y otras cosas útiles creo yo aquí esto lo voy a recoger porque aquí aquí mismo quiero poner una ventanita yo creo que me quedaría hermosa para que miremos a nuestro bello rex así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí este super capítulo construyendo dejamos la base pero vamos sea increíble vamos a poner switch to stairs yo creo que en una de esas aquí también dejo una especie de terraza para que se vea digamos simétrica a la otra punta a ver vamos con el megaterio mira viste que nos queda maravilloso weón nos queda maravilloso wow que fucking amazing hermano pero bueno chicos lo vamos a dejar hasta por acá espero que les haya gustado este capitulazo como les digo de construcción nos quedó bastante bien así que nada les recuerdo chicos que todas mis redes sociales están aquí abajito en la descripción vale para que me sigan por instagram por twitter por facebook por donde ustedes quieran que voy subiendo un montón de información también referente a series al juego ahora último a atlas vale a muchas cositas también bueno de mi vida personal también así que ya saben para que me sigan ahí en las redes sociales así que nada chicos como les digo siempre si es primera vez que pasan por mi canal los dejo invitadísimos a que se suscriban ya saben que es totalmente gratis regálenme un hermoso like y nos estaremos viendo en los próximos videitos hasta luego no 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 Gracias.